Photoshop, esto es un real rabato. ¿Qué? ¿Ves? No hay Photoshop. Esta mierda es... ¡Wow! Miren la imagen de este enorme conejo que está sorprendiendo a todos en redes sociales. Su tamaño es realmente increíble. Este video fue compartido por un especialista de animales exóticos y ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones en tan solo dos días. ¿Qué le dieron de comer? ¿Y es de verdad? Vean, vean. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.